Ah, Cedrico, Cedrico, continuación, Cedrico A ver, ¿esa es? Ah, bueno, porque no, la reclamo A bailar, papá Tú naciste para mí Yo nací para ti Como un sabón de cadenas Para unirnos entre sí ¿Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Esa voz por el amor Lo que placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Esa voz por esa voz Que cadenas tan hermosa Nos mandó Dios por esa voz Unidos como cadenas El amor por esa voz El amor por esa voz Unidos como cadenas Esa voz por esa voz ¡Gracias!